Sucedió un día mientras enseñaba. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Cuando he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico e intentaban introducirlo para colocarlo delante de él. Pero al no hallar por dónde hacerle pasar a causa de la multitud, subieron al tejado y por el techo lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo, Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, Tomó aquello en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. En este preparar el camino, en este enderezar nuestro camino al Señor, somos invitados a dos cosas. Primero, a trabajar con ánimo y a no tener miedo. Esto es decir, el Señor está allí. Él viene para ayudarnos. Él viene para curarnos. Y ya ninguno de nosotros sea un paralítico. También el Señor nos invita a que con la fuerza de nuestra fe, como aquellos hombres, también nosotros llevemos con nuestra buena vida a otras personas a Jesús. Y que nunca nos desanimemos por los obstáculos que tengamos en el camino. Pues hay muchos paralíticos que necesitan de nosotros para encontrarse con Jesús y caminar de nuevo en la vida. Mis queridos hermanos, queremos que nuestra fe alegre verdaderamente el corazón de Jesús y nos convirtamos en sireneos de nuestros hermanos. Un abrazo y que Dios les bendiga.